Hola chicos soy yo TheBets y hoy estamos en Minecraft pero cada 30 segundos tu velocidad aumenta como ven ahorita tenemos lentitud sin embargo esta velocidad irá aumentando poco a poco cada 30 segundos solo tenemos que esperar así que mientras les voy a decir algunas cosas si entraron por el título también porque puse que pues habría concurso de discord no es lo que piensan no es como mira aquí está en ebook si hacen este review de este addon no cambien el link de descarga o no pongan link directo vale entonces voy a poner los links que siempre pone Bonnie no habrá problema con eso como ven ya estamos avanzando un poquito y mientras avanzamos la velocidad que ya pasaron 30 segundos por cierto podemos avanzar más rápido si vamos saltando en fin les voy a comentar sobre de que va el concurso de discord y pues otras cositas verán muchos de ustedes han estado diciéndome que querían mejorar el server de discord que querían hacerme mejorar el server de discord y la verdad no he estado muy seguro de como funciona discord la verdad soy muy nuevo en discord y pues no sé muy bien como funciona ok entonces lo que he estado pensando para ayudarles a pues a mejorar eso y para darles el admin mientras entiendo como hacer para darles el admin y poner roles y esas cosas es simplemente hacer un concurso de discord que pues lo que tienen que hacer ustedes es hacer un server propio vale un server propio que me digan como mejorarían mi server de discord y por ejemplo uno de los servers que ya salieron ahorita que me lo pasó ninja está bastante bien hecho y la verdad me gustó bastante y pensé que pues darles la oportunidad de ustedes para hacerlo entonces que es lo que tienen que hacer chicos pues tienen que enviarme esos servers de discord en la pestaña de discord voy a colocar algo que se llame links de server de discord para el concurso o concurso de server de discord y ahí pueden poner el link directo para que yo entre a su server y pues pueda ver que es lo que hacen que es lo que planean añadir al server y así y después yo les doy el admin en mi server para que puedan hacer todas las modificaciones que quieran yo de momento no sé cómo poner admins pero trataré de averiguarlo pero mientras tanto quiero que ustedes hagan su server ok dicho esto yo creo que ya les voy a mostrar cómo se hace esta descarga así que nada pues esta descarga este addon este datapack llamarlo como lo quieras llamar aunque muchos me han dicho que no es datapack pero bueno se encuentra en el canal de boni ok entonces vamos a ir al canal de boni que está por aquí lo tengo aquí guardadito boni aquí está respondiendo algunos comentarios y me acabo de acordar que no tengo el wifi activado que bien que bien en fin voy a activarlo no creo que se demore mucho en ponerse así que mientras voy a buscar el canal de boni boni 162 como ven ya tengo internet pero estoy esto mal boni 162 este datapack es extraído a ustedes gracias a boni que ya saben que es el que hace los datapacks aquí está ah no este no es es este minecraft pero tu velocidad aumenta cada 30 segundos entramos y aquí encontraremos el link que también estará abajo en la descripción el mismo link que tienen aquí lo encontrarán ahí abajo solo permítanme mover esto un momento ya saben que a veces suelo suelo cambiar de pantallas de un momento para otro pero es que no tengo otra forma de grabar estos videos así que nada entramos a su link de minecraft y nos aparecerá en la carpetita de de cómo se llama media fire vale lo que pasa que no sé por qué no está pasando ok voy a entrar otra vez que no sé qué pasó pero no me dejó entrar vamos a intentarlo otra vez descarga datapack addon no me lo está cargando vale señal de que ok ok pues vale aquí está el el link de descarga que está la descarga le dan click lo descargan voy a descargarlo no lo debería hacer porque pues ya en teoría lo tengo descargado vamos a darle descargar iniciando descarga instalar apk no sé por qué me aparece eso pero eso no le den no porque eso no es no es algo que tengan que descargar vale sólo el este si les aparece apk descargar apk no descarguen eso ok vale vamos a ir a la carpeta a la carpeta de downloads que ya saben que para poder hacer esto se necesita un un descomprimedor de archivos nosotros tenemos el set archiver vamos a ir a la carpeta de downloads vamos a organizar esto por fecha aunque creo que ya lo tengo organizado por uy por fecha no está organizado por nombre vale por fecha listo aquí está speed by bunny ronnie y esto ok lo que tienen que hacer es copiar esto como ven le voy a fingir que lo copia porque yo ya lo tengo copiado y pegado en fin lo copian van a la carpeta games van a punto com mojang van a behavior packs y aquí tienen el speed by bunny 162 vale este es el data pack que te permite ir más rápido todo lo que quieras y pues eso chicos lo ponen aquí en esta carpeta y una vez entran a su minecraft pues tienen que crear un nuevo mundo yo se los voy a traer ahoritica voy a guardar y salir de aquí hay muchos delfines por ahí cosas raras que están pasando ahí atrás pero vale creamos el mundo vale eh crear mundo crear nuevo mundo y pues eh pack de comportamientos ok aquí tenemos los packs aquí tenemos el de velocidad lo activamos esto les va a aparecer cuando ustedes descarguen el data pack a veces tienen que instalarlo dos veces porque es como que no les hace caso a la primera pero ya les pues si les hace caso creamos el mundo y ya verán como funciona esto también he de decir que muchos de ustedes chicos tienen talentos ocultos que yo no sabía que tenían pero la verdad me alegra que los tengan hay gente que está haciendo buenos servers de discord como ven aquí ya estamos como ven nuestra velocidad de momento es cero porque pues no podemos avanzar la velocidad también hay como un zoom en la cámara pero esto se va quitando poco a poco la única manera en que podemos avanzar cada vez que esto esté en cero pues es saltando como conejitos y luego esto irá aumentando la velocidad cada 30 segundos solo esperense unos segunditos y esto se pondrá en uno vale ahí aquí a la izquierda tenemos el como una barra que te indica cuánto es tu velocidad de momento nuestra velocidad es uno antes estaba en cero ahora es uno pero cuando te puedes empezar a mover es cuando esto llega a dos vale cuando llega a dos ya puedes empezar a correr y esto va a ir aumentando progresivamente para más información por favor visiten el vídeo de bonnie que es el que tiene la información así que nada pues eso por el momento y esperemos a llegar a dos para que vean que si te puedes mover porque si no sería un data pack en plan minecraft pero pero no te puedes mover vale ok ya empezamos a corrernos ya pueden ya empezamos a movernos un poquito más como ven estamos avanzando muy lentamente y el resto ya lo oyeron en la primera vez que mostré este data pack ahora esto es como una especie de como decirlo como una especie de curiosidad que les quiero contar del canal así que si quieren ya pueden cerrar el vídeo porque ya vieron cómo se hace para instalarlo pero les quiero contar una curiosidad que tengo por aquí y es que uno de mis suscriptores que se llama retes gamer le hizo el banner a bonnie vale le hizo el banner a bonnie y la verdad yo me quedé flipando porque es un buen banner aquí está esto lo hizo de rete seguir me lo vale y entonces yo flipé porque vaya no sabía que ustedes algunos de ustedes tienen talentos ocultos y eso y rtc gamer pues hizo este este banner también tiene un canal por si lo quieren seguir yo se los aviso así que nada eso por un lado segunda cosa voy a crear el la pestaña de discord y una vez que estamos aquí si me lo permiten estoy aquí en la sala de chat con ninja aquí está el server de disco que me hizo nuestro compañero que aquí me puso miren para qué para que me lo digan para que tomen inspiración aquí puso general pasos aquí piso nuevo directo o vídeo y aquí cada vez que suba nuevo vídeo por ejemplo este es el último me puso dentro sandemos vale y aquí cuando activo eres creo que esto es para subir de nivel y puedes coger experiencia y ese tipo de cosas lo siento chicos esto es de una cosa que me metí por curiosidad por ver en fin aquí también me puso memes spam comando aquí ponen los memes si quieren dios en serio esto me está molestando mucho por ese chat cuando detestas a alguien pero no si eres una persona amable buenos días cerdo maldito no voy a decirle eso porque pues ya saben soy muy familia freni aquí tenemos el canal de spam donde puedes hacer spam de tu canal y eso si quieres o sea está bien que hagan esto ok está bien que me llegan como cosas y así ay dios cuánto cuánto fastidio voy a silenciar estos estas notificaciones noticias cool este día se llenaba mucha gente y aquí está pues vale noticias que puedo dar en mi canal como concursos y esas cosas que creo que voy a empezar a hacer concursos aquí tenemos las salas de voz y así ok chicos pues vale eso por ese lado ahora lo que voy a hacer es simplemente añadir un una nueva sala de chat donde lo que van a hacer es pues enviarme sus links links de server de discos links para el concurso de discos mejor lo voy a poner links para el concurso de discos aquí lo hago en vídeo y listo siguiente ok pues en teoría ya se puso le vamos a dar aceptar y en serio tengo que hacer algo con estas notificaciones que me están llegando muy muy a saco ok total links para el concurso de discos canales de voz y eso vale ok pues vale aquí pueden poner los links para el canal de discos que quieran esto después lo entenderán cuando suba este vídeo pero vale eso es todo chicos espero que el vídeo les haya gustado si les ha gustado siempre ponen like suscribirse etcétera 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 y nos vemos en la próxima adiós